No me dejes de crecer, no me dejes de crecer, no me dejes de crecer Quien es la voz y quiero darte más para hacer Una regalizante, como tu amorecha y tocándome la piel El sol es un dolor, el sol es un dolor, en nuestra habitación Me da una luz, me da una confianza, no me dejes de crecer No sé que eres tú, gracias por vivir Gracias por vivir, gracias por vivir Ven, gracias por vivir, gracias por vivir Ven, gracias por vivir Ven, gracias por vivir No me puedo, pero eres lo que más puedo hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!